Identificar a culpables y frenar la maquinaria represiva en Cuba es la meta de un nuevo proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Para conocer detalles nos acompaña de inmediato Ricardo Quintana aquí en los estudios. Ricardo, ¿de qué o qué consta esta iniciativa? Pues les cuento a los dos que busca mostrar la cara del represor y mucho más interesante aún. Afecta a aquel fiscal que dicta una sentencia injusta y aquel jefe de prisión que tolera los atropellos. Si un policía rocía... No permitir la violencia impune contra el ciudadano es una de las máximas del proyecto Represores Cubanos, anunciado este jueves en Miami en conferencia de prensa. Detener, frenar, obstaculizar el empleo de la violencia contra el ciudadano por la simple expresión de sus derechos. Contribuir de esta manera a facilitar la futura convivencia en Cuba. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Se evita así que la víctima sin protección se convierta en blanco fácil de la represión. Nosotros no somos ni juez ni jurado, pero sí vamos a recopilar información de las violaciones de derechos humanos para que haya constancia, para que se sepa, para que los vecinos de los opresores lo sepan, para que el pueblo de Cuba lo sepa y el mundo lo sepa. Vivo en Cuba, soy del grupo de los 75. Entre los asistentes, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo, miembros de la sociedad civil independiente en Cuba. Yo creo que es una señal que se le está enviando a ellos, a los represores violentos, para que al menos tengan la consecuencia de no sean consecuentes y no sean tan violentos a la hora de enfrentarse con la oposición, con las personas que dentro de Cuba luchamos por las libertades básicas de todos los cubanos, incluso de ellos mismos. Esto es algo que están haciendo y es muy importante abonarlo, cultivarlo de manera tal que dé buenos resultados. Los resultados que esperamos, que disminuya la represión y que muchos represores tomen conciencia de que lo que están haciendo está muy mal y que deben dejar de hacerlo. Mediante la página web represores.com, el interesado podría emitir la denuncia, que debe incluir nombre del represor, cargo que ocupa y grado si es militar, además de las generales de la persona. Daimier Suárez Pagán, este individuo dice que él sí tiene las manos embarradas de sangre y que se las va a seguir embarrando hasta el final. El proyecto ayudaría a frenar la represión, que en opinión de asistentes, podría incrementarse en tiempos de adversidad económica. Una vez recibida la denuncia, un equipo de expertos se encargará de la investigación. El proyecto también envía un mensaje a aquellos represores que ocultan su historial para obtener una visa y viajar a Estados Unidos. El fraude nunca caduca. El día que se descubra, le quitan la residencia, le quitan la ciudadanía, lo deportan. Puede ser hasta un delito criminal. La denuncia puede ser anónima y los datos estarían disponibles para todo aquel gobierno que quiera obtener esta información sobre la persona que se identifica como represor. También se incluye a aquellos cubanos represores que toman parte de Alejandro en actos violentos, por ejemplo, en Venezuela.